¡Buenas noches, buenas noches gente maravillosa! ¡Que viva Milagro! ¡Que viva Milagro! ¡Que viva las mujeres de Milagro! ¡Cap equilibrio agarra la llentina! ¡Mueva! ¡Tiene que mover el pómulo! No llega la lengua al ojo. ¡Eso, mi China! ¡Ey! ¡Buen tiempo, chino! Venga Fran, recuerda que los ecuatorianos son conocidos por ser armantes del buen comer Come en filo y caldo, levanta muertos, ensaladas para la fiesta de la vecina Y hasta el conocido Guatayarín disfruta día a día con los productos que ya son parte de la tradición ecuatoriana Oriental, 38 años, la tradición del buen comer Ha venido con la familia y lo veo trabajando Me alegro mucho, con la señora y con el bebé Bueno, denle un aplauso a esta familia maravillosa, por favor Vean ustedes cómo se distribuyen y le ayudamos a bajar las cositas, ¿de acuerdo? Muy agradecido Nuestros auspiciantes, ahí está Picola colaborándonos en este día para que la familia pueda llevarse los premios También está la gente de SuperDefensa de aquí, muchas gracias por colaborar para que la familia se entretenga Ni pensaban llevarse esto que les va a durar más de una semana Y también está la gente de Fideos Oriental y el público les da un aplauso fuerte Gracias a los gentiles auspiciantes por hacerte presente Gracias por ver el video Muy agradecido, muy agradecido